Esta es la... Bueno, esta sería la segunda parte de Dead Vacation, el final original. Son cinco partes. Y pues a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? Es luego, luego iniciar un evento, ¿no? Uy. ¿Tú activaste? Sí. Quería ver qué era. Yo me asusté, dije, ¿y ahora la pantalla anda fallando? Mátalo, mátalo. Está abajo, creo, ¿eh? En las cloacas allá. Al principio. Ya voy a abrir, ¿eh? Sí, sí, sí. Espérame, déjame curo. Tú mientras limpia, Fari, limpia, limpia. Sí, sí, sí. No hay muchos comunes. Solo están llegando poco a poco. Deja, voy por balas porque se me acabaron. ¿No agarraste? No. No. O sea, le dimos toda la vuelta al gordito y viene. Está bien gracioso. O sea, es como... Échate para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Siempre acostúmbrate a buscar una posición donde sabes que no te van a llegar por otro lado. O sea, ahí te pueden llegar del lado izquierdo al lado derecho. Siempre ponte en esquinas. Esquinas, esquinas. Ten cuidado de Spirer y Hunter que falta por matar. Aguas, 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 aguas. Ya, parte 1. Borrar mi cuenta nueva y ya activar aquí la superficie. Que la de esta se ve chida el color. Verde. Verdad, don. Como valga. Uy. No había visto. ¿Sabes qué? No agarraste botiquín. Regrésate por tu botiquín y acá te espero. Ay, no. Atrás, atrás. Estos zombies son de agrapa porque ya no tendríamos que... ¿Por qué matarlos? No, por regresarnos. No, sí, porque al final nos iban a hacer baños. Pero estos ya los genera el juego, ¿no? Es que determinado tiempo te sale una horda. Yo voy por balas. Sí, aquí se supone que... No, bueno, ya te curaste, pero... Hubieras dejado que te curara el bot. Ya, ya seamos. ¿Por qué el bot? Sí, porque al final qué importa eres tú o somos nosotros. Se supone que aquí en Left es la idea que yo tengo. Si te tardas mucho en una zona, el mapa como... Bueno, el juego te castiga, como que te avienta una... Una horda. Horda de zombies como para... Para hacer que te muevas. Ajá. Sí, que no todo el tiempo estés de camper. No te cruces, Faricón. Estoy disparando. Vamos a ir con el Charger. Es que no sé de qué lado vienen los zombies. Arriba. Arriba hay unos, pero ahí hay una mola. Mira una mola, una mola aquí flotando. Pero no sé si hay que subir por esta zona. Me recordó a la parte de Monster University. La competencia del... Ah, la competencia. Ah, tank, 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 tank. Tank, échate para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Hasta atrás, hasta atrás. Es que el problema es que se va a apagar. No lo quemaste. No lo quemé, what the fuck. No, se va a haber apagado, Faric. Echate hasta atrás, hasta atrás, no importa. Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Porque los bots siempre te siguen. Los bots siempre te siguen a ti. Y es que hubiera echado la mola aquí. ¿No agarraste la que estaba colgando? No, no la agarré. ¿Cómo? Acá lo matamos. Sí, 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 acá lo matamos. Ahora, el problema es que no sé si está abierto. Súbete, Faric. Súbete. Hay que meterle focus ya acá. Cuando llegue. Sí, sí, sí. Ahorita que empiece, hay que empezar a dispararle. Los bots también. Métele focus, métele focus. Echate para atrás, Faric. Para atrás y ahorita nos aventamos. Le pegaste a Lois. Sí. Oh, y un rocazo. Lo va a matar si se cruza en el inverno. No. Tírate acá, Faric. Tírate acá. Lo va a matar. Tírate, tírate, tírate. No, lo mato. Yo tuve la culpa por no haber agarrado a la mola. Síguele metiendo focus, síguele metiendo focus, Faric. Ellos no importan porque al final van a salir. Pero pues... Ah, no, sí, es cierto. Métele focus, métele focus, Faric. Ya. Ah, Bill. Ah, tú subiste. Hay que se cure y... Agarra el botiquín de Lois. Vente, vente, vente. Acá está su botiquín. Lo va a agarrar Bill. No, porque no se mueve. Ya, vámonos, vámonos. Vámonos. Porque si no, nos van a salir más. Yo tuve la culpa porque sí, tiene razón. Yo no agarré la mola que estaba ahí en el... Colgando. Colgando, flotando. Después de un tiempo aquí en cooperativo, en experto clásico. Se supone que salen los supervivientes. Aguas. Échate para atrás porque viene Yoki. Mira, acá ya sale. Ya sale, ya sale. No te vayan a agarrar, eh. El charger te quitas de la carga y ya. No hay muchas sim. Uy. Limpia, limpia, limpia. Otra cosa, no te gastes mucho los empujones. O sea, sí y no. Cuando ves que ya lo tienes muy encima, pues sí, empujas. Pero tampoco... Si solamente es un zombie, lo puedes matar disparándole. Sí. Espíritu de acá. Ajá, hay diferentes túneles. Podemos elegir uno. Aguas, aguas, aguas. No, justo había un común. Desargo. Sí, un poquito. El problema es que me dejó a 39. O sea, un punto más de vida y camino normal. Normal, sí. Vamos con el gordo, eh. Quiero otras armas. No me gusta jugar con T1. Limpia, 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 limpia. Supongo que es ir para la parte de acá abajo. Aguas, paro, 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 paro. Paro, paro. Bueno. Este smoker se veía diferente. Sí, porque es original del F1. Ah. Sí, hubo una actualización donde la skin se la cambiaron. Y dependiendo del mapa, si es de la versión original o si ya es del 2. Eso pues. Del primer juego o del segundo. Acá hay munición, Fari. No manches. No, no pasa nada. No manches. Pero te digo que cuando yo voy en punta. No, yo iba primero, Fari. No pasa nada, no pasa nada, pero... Alá, y de un barlazo te bajo. Sí. Vamos con el charger. Yo no importa porque me puedo mantener así. Pero el problema es que si hay una situación complicada y a mí me empiezan a bajar mucha vida, pues ya no voy a poder ayudar y te la vas a tener que rifar tú. El refugio es por acá, o sea, no hay pierde. Tú, tú, tú. Es que, Fari, tus movimientos son random. Si vas a hacer punta, quédate en punta porque si no yo te puedo disparar sin querer. Y no te digo que no te vayas de izquierda a derecha, sino que te quedas en una misma zona y ya yo disparo de la de izquierda. Mira, me inyecto esta adrenalina. Entra yo aquí, eh. No sé de qué lado, pero entra yo aquí. Ah, ya, 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 se quito. No, no hay nada acá. Aguas. Otra de las cosas es que eso es un error muy común. Ahorita te dividiste y te fuiste solo. Siempre que el ácido divida, vete o regrésate con tus compañeros. ¿Te tengo atrás? Sí, 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 sí. Voy yo adelante, voy yo adelante. Espera, me quiero ver qué hay acá. Yo sí tengo balas, pero te digo que prefiero jugar con una AK, una M16 o las CAR. Un poquito de armas más potentes. Si quieres tú, cúrate. Si quieres tú, cúrate. Voy. Yo sabía que eso me hace que ahorita va a haber un botiquín o una zarla así. No, es que fíjate que hay criadores de contenido. Me refiero a las campañas de presión. Que tratan de castigar mucho al jugador. ¿Sabes qué? Faria me va a curar. No, no sé. No sé si viene evento. En una de esas nos sale algo medio complicado. Aguas. Vienen de atrás. Vienen de atrás, aguas, aguas. No, 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 no. Prendiste, Faria, los vas a matar. No. Bill no se quema. No, ese otra vez se va a morir. ¿Qué había? ¿Ve un barrilo? ¿Qué había? Sí. Yo por eso no disparé. Ahora, no sé si es para acá abajo o para acá. Paro, paro, paré. Es que debe de haber algo. No, no hay nada. Si es por ahí, sí o sí. Te digo que los creadores de campañas a veces quieren... No, no, si es por abajo, Faria. No hay otra opción. No, no, pero venía otra. Una cosa. Charger. Aguas. Ahí quédate. No te muevas. Ahí tiene la vomitando. Tiene una witch. Sí. Pero el problema es matar primero al Charger. Ahí busca ahí y está trabado. Espérate. No sé si es uno de esos eventos en donde tienes que correr. No sé. Limpia, 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 limpia. Te cuido. Así, ¿no? Cuidado. Ahí está la witch en medio, ¿no? No sé. Ahí se escucha. Lois, Aras. Está ahí arriba. Espérame, porque te digo que no sé qué tipo de eventos. Mira, hay una vomitona. No creo que salga tango otra vez. No creo. Hasta allá está. Ah, ya salió Lois. Ya salió Lois. Ya, ya. Oh, ¿sabes qué? La otra opción sería quemarla y echarme para atrás. Tú no te cruces, eh, Fari. Ok. La witch, a veces tú no le haces nada, pero si tú te cruces un camino como que se traba, se enoja con el que tiene adelante. Es que no sé si... No veo nada. Vienen comunes, échate para atrás. No, yo no activé, eh. Fue vil, creo. Yo no he disparado. Sí, échate para atrás. Uy, uy, uy. Ah, vienen por todos lados. Sí, pero ya por eso eché la... Si saltas, ¿no te da? No, no, no. Sí, 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 pero... Me agarró brincando, eh... Ese murió el la witch. Sí, 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 se murió, se murió todo el quilombo, pero... ¿Sabes qué, Fari? No, 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 ya avanza, ya avanza, porque... ¿Hay algo? Yo subo, yo subo y te sube rápido, súbete rápido, súbete rápido. Defiéndeme, Fari, defiéndeme. ¿Qué pasó? Quédate en esquina, quédate en esquina, quédate... Nunca te cruces, Fari, nunca te cruces, nunca te cruces. No manches. Ahí no, ahí no. Vamos a llegar tocados, eh. Ya llegamos al refugio, ya, ya, tranca, tranca, tranca. Ah, ya, ya. Métete, métete, métete. Ah, lo vas a matar. Sí, 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 sí. Me vas a matar a mí. Sí, pero ¿sabes qué? No, no, ahí los dejo de carna. Sí, por estrategia, sí. Y aparte seguimos jugando con T1, eh. Y así la juego y... Ya, sale. Ten cuidado que no te agarre algo ahí. No, 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 ya, eh. Bien. ¿Cómo viste la segunda parte? Más difícil. Sí, porque estábamos muy encerrados. Sí, es el problema. Hay campañas, por ejemplo, en Versus, donde son campañas muy encerradas y se presta para ataques, por ejemplo, la combinación entre el Charger y la Speeder. Pero bueno, espero que les haya gustado la segunda parte, así que gracias, despídete, Faria. Bye, gracias por ver. Chao. Tanta adrenalina, tantos sueños que tuve un día, caminando por las calles, mirando a todas partes por temor de topar al enemigo. De frente, nadie se rimpó conmigo. Aquí es una moneda al aire, una de dos. Águila o sol, muchas veces me tocó ser el vato que estaba tendido en el piso. Vivir aquí es jugar en un precipicio. Esta es una enseñanza de la vida. Algo más que puedo aprender, ahora me lo puedo vencer. El día de mañana no podré caminar tranquilo como ayer, con mi instinto. Vivo mi tranquilidad, mejorar mi vida es mi finalidad. Hoy esta es mi realidad.